bueno muchachos como profesores de este curso nos encargaron a jesús y a mí de ofrecer este curso yo llevo dando clases en esta escuela desde el año 93 cuando la escuela cuando el departamento octubre el 93 saque el año pasado cumplí 30 años de estar dando clases acá y todavía unos tres o cuatro años por lo menos me tendrán por acá de pronto más no pero por lo menos eso y llevo pues mucho tiempo enseñando todo tipo de cursos en la escuela en la en el programa y he sido siempre un profesor digamos tratando de ser innovador en las cosas como las hacemos y y creando cursos todo el tiempo he estado creando cursos nuevos en esta escuela particularmente con jesús y robinson creamos este curso nuevo para el nuevo currículo de ingeniería de sistemas y pues digamos el área de lenguajes de programación de teoría de computación son las áreas en las que nosotros las que yo he venido trabajando desde siempre tenemos un grupo de investigación que es avispa donde trabajan los estudiantes que les gusta ser orientados por nosotros ya sea para el trabajo de grado para prácticas investigativas etcétera y pues todos los que les gusten estos temas se están invitados a acercarse al grupo aviso jesús no se quiere presentarse si aquí si quiere bueno bueno buenos días muchachos bueno presento para la mayoría jesús alisandres aranda buenos y todos aquí de la escuela desde el año 2010 pues muy contento de impartir este curso con el profesor juan francisco y mi área de trabajo también lenguajes de programación y consultabilidad complejidad modelos formales y vamos dictando ese curso y cursos similares durante varios años y para nosotros es un gran honor una gran satisfacción contar con ustedes y esperamos que aprovechen muchísimo este curso y recuerden que cuenta con otros para cualquier tipo de inquietud esta es la tercera versión que dictamos entre jesús y yo de este curso y para esta ocasión para esta ocasión el monitor va a ser mauricio muñoz no sé si lo conocen o no pero digamos si exploraron el no 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 bueno no sé si su suficientemente duro creo que no está conectados a los padres antes allí creo que es porque no estoy conectado al a la red a la red cableada pero entonces les es en nuestro monitor mauricio muñoz mauricio muñoz no está esta semana aquí a propósito del monitor entonces si ustedes exploraron un poquito el curso debieron encontrar se van a encontrar a partir de ahora aquí donde dice el curso se van a encontrar con avisos y con preferencia de horario de consulta con el monitor entonces les pido el favor que apenas puedan saliendo de la clase no hay afán de hacerlo ya ustedes contesten esta encuesta que hay aquí para saber a qué horas vamos a poner las consultas del monitor a la que más le convenga la mayoría pues si ustedes contestan todos pues la pondremos donde conteste la mayoría de los que contestan si contestan todos pues a la mayoría del curso pero si no contestan todos los que la mayoría de los que contestan listo entonces les pido el favor de saliendo de clase o cuando puedan llenar este horario porque la semana antes ya tendremos horario definido listo bien eso es lo que respecta a los profesores y el monitor los que contestan todos estos этих temas no tienen reducido no les pense la intención eso es lo que dice la imagen de tenemos que hacer todos los que contestan todos ellos y Gracias.